La Junta de Protección Social informó que una mujer de 61 años de edad, vecina de Pérez de León, se acercó a cambiar el acumulado por 285 millones de colones. La mujer compró el número 83 con la serie 963, la cual salió el domingo pasado con el acumulado de 570 millones de colones. La ganadora compró cinco pedacitos con este número. La Junta de Protección Social se complace en informar que el día de ayer se presentó para cambio de premios la feliz ganadora del acumulado de 285 millones de colones. Una vecina de Pérez de León, de 61 años, es la feliz ganadora y nos indica que desea invertirlo para pagar deudas, para comprarse un carro, para ayudar a su familia y que la lotería se la compra al vendedor que acostumbra dejarle la lotería. Y este número lo juega por un ser querido. Felicitamos a la ganadora y a todas las personas que confían en los productos de la Junta de Protección Social. Así que en esta ocasión la suerte llegó para una generaleña.